La Argentina tiene que buscar no solo el crecimiento, el desarrollo, y para eso es indispensable entrelazar la inversión con la innovación. Y por eso esta agencia, que forma parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, va a movilizar este año con 15.000 millones de pesos al sistema de innovación argentino. Estos fondos van a llegar a investigadores, investigadoras, pero también a pymes innovadoras que hoy en el país están creando empleos, nuevos productos, se están multiplicando las oportunidades por toda la Argentina. Hay dos leyes, la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología y la Ley de Economía del Conocimiento, que colocan la plata en los sectores más importantes. Por supuesto, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es el desarrollo de la industria del software, lo que es la nanotecnología, a la generación de formas de energías alternativas. Hay un conjunto de áreas donde Argentina está, como lo que es la política satelital, la política aeroespacial, Argentina está a la cabeza del mundo, conjunto con los países con mayor desarrollo, tenemos que apostar para cambiar la composición de las exportaciones. No es posible que Argentina solo exporte productos primarios, tenemos que exportar lo mejor que tenemos, que es la capacidad y la inteligencia del trabajo de nuestra gente. Venimos de cuatro años donde, la verdad, la desinversión en ciencia y tecnología, el cierre del Ministerio de Ciencia afectó profundamente nuestros trabajos como científicos y científicas. Y bueno, después de diciembre del 2019, la verdad es que el gobierno del presidente Alberto Fernández se tomó la tarea monumental de reconstruir todo este sistema y articulando principalmente con el sector productivo y de una manera federal y con perspectiva de género.